Y para todos los que se acercan a Él, hoy vamos a aprender sobre una vida que vendrá cuando Dios lo comande. Una vida que va a ser la vida más maravillosa que nos va a tocar. ¿Cuál va a ser la mejor vida que nos toque vivir? ¿Cuál va a ser? Diga conmigo, la eternidad. Hoy voy a enseñar sobre la eternidad. ¿Qué significa la palabra eterno? Para siempre. Por eso hoy vamos a estudiar lo que el Maestro nos enseñó sobre la eternidad. Vamos a estudiar el por qué hay que estar santificando y buscando de Dios. Y cuál es el objetivo principal por el cual usted y yo estamos en casa de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, Creador de los cielos y la tierra. Padre, le damos gracias por esta mañana maravillosa de Santa Cena. Por esta mañana la cual vamos a comer y a beber de tu cuerpo y de tu sangre. Para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Espíritu Santo, utilíceme como una simple herramienta en sus manos. Usted sabe que si usted no habla, yo no quiero prevecar. Utilíceme como una herramienta para la salvación, para la liberación, para la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, para que tu pueblo entienda que hay un cielo por ganar y un infierno que perder. Por eso, Padre, declaramos una mañana de Santa Cena, llena de la presencia del Espíritu Santo. Y lo recibimos con gozo en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, por la sangre de Cristo. Amén. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso en la presencia de Dios. Tóme su asiento, mi hermano. Tóme su asiento. Es un placer. ¿Cuántos estuvieron el viernes? A ver, levante la mano los que estuvieron el viernes. Bien, la mayoría. ¿Cuántos estuvieron allí el sábado? Levante la mano. Muy bien, también. Nos venimos de dos días tremendos. Y yo le enseñé que eran tres noches proféticas. La noche del viernes fue la noche, día conmigo del Padre. La noche del sábado fue la noche del Hijo. Y esta mañana, ¿a quién le toca? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué cree que es usted el Espíritu Santo? ¿El Consolador? ¿El Consolador? ¿El Consolador? Jesús dijo, yo me voy, pero dejo con vosotros al Espíritu Santo. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿quién te lo dará? El Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios hoy? Bíblicamente. Bíblicamente. Cuando hablamos de Dios, ¿de quién hablamos? ¿Trajo para anotar o no? Del Padre. Del Padre. Dios Padre, anote. Dios Padre. ¿Dónde está Dios Padre hoy? En el Cielo. Anote. Dios Padre está en el Cielo. Dios Hijo. Cuando hablamos de Dios Hijo, ¿de quién hablamos? De Jesús de Nazaret. ¿Dónde está hoy nuestro amado Jesús? A la diestra del Padre, en el Cielo. Anote. Dios Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dígame una cosa. ¿Dios y Jesús son las mismas personas? Te voy a volver a preguntar. ¿Dios y Jesús son las mismas personas? Una pregunta es, si son lo mismo o valen lo mismo. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Una cosa es decir, es la misma persona o valen lo mismo. Dios es una persona, Jesús es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Son tres personas diferentes, pero tienen el mismo valor para Dios. Nadie es más y nadie es menos que uno o que el otro. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Por eso le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo será tu próxima venida? ¿Y qué dijo Él? ¿Qué respondió? Dios, sólo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo es de volver. Y Él dijo, todo lo que mi Padre me ha enseñado y me ha dicho, yo los he traído a usted. Entonces eso nos enseña que son dos personas diferentes. Que uno duerme en una casa y el otro duerme en la otra. ¿Cuánto dicen? Amén. Pero valen lo mismo. La Biblia dice, y le plasió al Padre darle toda la potestad al Hijo. ¿Cuántos saben que hay un solo camino? Amén. ¿Cuántos saben que hay una sola vida? Amén. Jesús, Él dijo, nadie llega a quién, al Padre, si no es a través de mí. Anote, sólo Jesús puede darme vida eterna. Ni Mahoma, ni Buda, ni los Hare Krishna, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Santa Rita, ni la Tortuga Nilla, ni nada de esas pavadas. Sólo Jesús, hay vida y vida eterna. ¿Cuánto le aplaude fuerte a nuestro Maestro Pobaroso? Amén. Entonces estudiamos, el Padre Dios está en el cielo. Sentado a la diestra del Padre está Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Muy bien, adentro mío. Anote, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo es el que está hoy con nosotros. Dígale bienvenido, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que está lleno de ángeles, hermanos? Amén. Amén. Mire cómo diferencia la Biblia y el Espíritu Santo. Y dice, y Cristo al morir, al tercer día, resucitó a través del Espíritu Santo. O sea, que fue la tercera persona de la Santísima Trinidad que resucitó al Señor. Los tres son uno, valen lo mismo. Dios le dio la potestad al Hijo Jesús y al Espíritu Santo, pero son tres personas diferentes. Usted tiene que entender que usted tiene que moverse siempre bajo las leyes y la ordenanza del Señor. Señor, ¿cuántos tienen las leyes de Dios en su vida siempre, hermano? Levante la mano. ¿Usted tiene la ley de Dios? O mejor dicho, ¿usted ama a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Levante la mano. No, levante. ¿Usted ama a Dios? Amén. Dígale Dios, yo lo amo. Yo lo amo. ¿Más fuerte, yo lo amo? Yo lo amo. Muy bien. Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¡Aleluya! No se trata de amar a Dios con el pico. Se trata de amar a Dios con el corazón. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis palabras, se santifica. ¿Por qué hace diez años que no tomo alcohol? Porque amo a Dios. En cuanto antes era alcohólico. ¿Cuántos tuvieron problemas con el alcohol, hermano? Levante la mano, ¿vio? Tomaba y tomaba para olvidar. Pero cuando conocí a Jesús, y Jesús me dijo, santifícate y yo te usaré. Guárdate de todo este mundo perverso y pervertido y yo te usaré como una herramienta en mis manos. Yo tomé la decisión de santificarme. Me santifico no por mí. Yo me santifico por Él. Todo lo que a Él no le agrada, a mí no me agrada. Todo lo que a Él no le gusta, a mí a usted no nos tiene que gustar. Todos lo hacemos por amor. ¿Por qué? ¿Cuántos fumaban antes? Levante la mano de los que fumaban. Algunas estaban todas. Yo también fumaba. ¿Por qué ya no fumo? Porque a Dios no le agrada. Y lo que a Dios no le agrada, anote, lo que a Dios no le agrada, a mí no me agrada. Esa es una relación con Dios. Que lo que a Dios no le agrada, a mí no me tiene que agradar. Pero, ¿cómo poder llegar a tener ese sentir de Dios, de que lo que a Él no le agrada, a mí no me agrada? Dios tiene que estar adentro suyo. Porque si Dios no habita en usted, a usted le va a dar lo mismo. Fumar, tomar, salir, parrantear, adulterar, fornicar. ¿Por qué? Porque hay otro espíritu adentro suyo que no es el Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, sed santo como yo soy santo. ¿Verdad o no? Amén. Ahora, ¿hay algún santo en esta sala? Amén. Nadie. Ningún predicador en la tierra es santo. Dígame si hubo o algún santo en la Biblia. ¿Molse fue santo? No. ¿Abram fue santo? No. ¿Isa, Jacob, Esaú fue santo? No. Un solo santo que nació y murió santo. Y a él seguimos y adoramos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al más grande de todos. ¡El Señor! ¡Te amo Dios! Y si hay algo que Dios me ha enseñado en estos 10 años como predicador. Llevo 18 años en el camino de Dios. A los 18 años conocí a Jesús, el Evangelio, por primera vez en mi vida. Y hace 10 de esos 18 años que previco su palabra todos los días. La mayoría de estos 10 años de mi vida me la pasé predicando. Acá, allá, en todas partes del mundo. Y hoy tengo el placer de estar predicando aquí con ustedes. Para mí es un placer y una honra estar aquí con sus pastores, con esta iglesia maravillosa. Aquí en Palme. Que yo sé que algo fuerte viene después de esta visita. Porque todo lo que pisar en la planta de los pies será hueso. Y quiere decir que ahí quedará la bendición. Porque aquí va a quedar una bendición extra de la que ya hay. Aquí va a quedar el poder de la liberación. Aquí va a quedar la manifestación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que te sana. El Espíritu Santo es el que te hace llorar. El Espíritu Santo es el que te hace reír, que te hace avanzar. Que tiene ganas de alabar o como las niñas divinas que estaban danzando. Lo hacían a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en ti. ¿Por qué, pastor, yo no puedo crecer en mi vida espiritual? ¿Cuántos han sentido que se han quedado estancados alguna vez? Que dicen, siento que no puedo crecer, que me he quedado. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que tienes que limpiar en tu corazón. Hay cosas que tienes que sacar. La llave del éxito del Evangelio es la santificación. Mira, tu hermano, ¿estás en santidad? Sí. ¿Alguna persona cree que la santidad es usar esas poesías largas, largas, largas? No se afeitan los bigotes, las damas, algunas. No, porque eso es del diablo. No se tiñen porque eso es del diablo. No, no, no. Eso no es del diablo. Usted va a parecer el diablo. ¿Cuándo se sabe? Si no se arregla. La santidad va en el corazón, hermano. En el corazón. El pecado te roba todo. Y voy a decirte algo, mi hermano querido. No clasifique el pecado. Hay gente que clasifica. No, yo no me drogo, no violo a nadie, no robo. Pero capaz que tiene la lengua más rápida del contado. Estamos cerca de Texas. Es un tirador con su lengua. ¿Usted cree que el sacar o difamar a otra persona no es pecado? El juntarse a hablar de uno o del otro, criticar, todo es pecado. Entonces usted tiene que cuidarse en las más mínimas cosas, en los mínimos pensamientos. Se tiene que purificar y se tiene que guardar. Porque ahí es donde va a tener una relación poderosa con Dios. Un día, en el parque de mi casa, habían hecho una construcción. Y yo veía que, luego de la construcción, aprenda esto, esta enseñanza. Estaba todo limpio. Pero iba descalzo por el pasto y pisé una piedra. Me pinché. No se veían las piedras. Fui y agarré un rastrillo y empecé. Saqué una piedra. Saqué otra piedra. Saqué otra. Limpié, limpié. Y cuando limpie, fue una montaña de piedras. Así, chiquita. Pero una montaña de piedras. Y Dios me habló. Me dijo, hijo, así están muchas personas en el mundo. Tienen pecados que creen que son chicos. Que son pavadas. No congrego, no oro, no ayuno. Critico, miro algo que no tengo que mirar. Tengo un mal pensamiento. Estoy hablando con la persona. Son pavadas. Pero pavadas, pavadas. Se hace algo, una roca gigante. Por eso, hoy es el día que saquen la pavadita, la piedrita. Y quede un campo limpio y purificado para que Dios pueda orar en ti. Cuántos diatrales fuertes los que limpian todos los pecados de su corazón. Anote, tengo que sacar todos los pecados. Anote. Todos los pecados se tienen que ir. ¿Cuántos dicen? ¡Amen! Y va a ver qué feliz que va a vivir cuando usted saque el pecado de su corazón. No le permita al diablo que entre ese pecado inmundo. Que puede, para usted puede creer que es una pavada, pero no es una pavada. Es el principio de una gestación de algo peor. Porque el pecado, o aprenda esto, el pecado no nace de un día para el otro. ¡Ah, el hermano cayó en adulterio, pobre! ¿Seguro que fue en un segundo? No, no, no. El pecado, el diablo lo va gestando, lo va sembrando y te va poniendo cosas en tu corazón. Y va poniendo y tú vas entrando en su juego. Hasta cuando te quisiste. Relación de comunión, de santidad. Y no habrá demonios que se pueda sujetar. No habrá enfermedad que no se pueda ir. Y se lo digo por experiencia propia. Ya he visto 40 personas ser sanas, besidas por el poder del Espíritu Santo. ¡Cuarenta! Y no lo he sanado yo. No le estoy diciendo que no tiene que orar, oye. Te quiero orar una hora, dos, cinco, diez, oye. Pero cuando se levanta la oración, santifíquese. Trate bien a su familia. Trate bien a sus hijos. Porque si no en vano oraste tanto. En vano te pusiste maíz abajo de la rodilla y quisiste sufrir. Esto no se trata de sufrir. Esto se trata de amar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, Dios lo ama a usted. ¿Y por qué lo amamos a Dios? Porque nos amó primero. Usted no está aquí porque usted quiere. Usted está aquí porque Dios la escogió para que usted venga. Usted es una escogida de Dios. Un escogido. Apláudale más fuerte. Usted es una escogida de Dios. ¿Usted es una escogida de Dios? ¿Es escogido? Muy bien. La vida dice, los escogidos de Dios se santifican y se purifican día tras día. Pastor, ¿por qué me tengo que purificar? ¿Por qué razón? No tengo que fumar, no tengo que beber, tengo que congregar, tengo que buscar el reino de Dios y justicia. ¿Por qué? Y ahora le voy a dar el por qué bíblicamente. ¿Por qué razón? Usted y yo nos tenemos que santificar. Ahora su bíblia y... el presidente de los Estados Unidos, el presidente de los argentinos, hasta el presidente del África, hasta el barrendero del África, y el barrendero de los Estados Unidos, se tienen que santificar. ¿Cuánto dice? ¡Miráme! Porque usted me puede poner al hombre más rico de esta tierra, al frente mío. Y le haré una pregunta. ¿Usted cree en Jesús? Si él me dice no, voy a decirle, usted no tiene nada. ¿Por qué? Porque si no tienes a Jesús, no tienes nada, hermano. ¿Cuántos saben que si no tenemos al Señor, no tenemos nada? Y voy a decirle algo, si tiene a Jesús, lo tiene todo, hermano. Si tiene a Jesús, tiene todo, y todo lo que necesita económicamente, Él se lo dará. Y el día de la muerte, un lugar en el reino celestial. ¿Cuánto le aplauden fuerte los que amamos, la salvación de nuestro Señor? Juan 14, ¿lo encontró? Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con ese fondito, dice, que estaba lindo, siempre previsto con un fondo. Dice la palabra del Señor. O sea, tú lo me muestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios aquí? Jesús dijo, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, y voy pues a preparar lugar para el vecino, para el que vive en Kansas City, así es, o para ustedes. Para ustedes. Y si me puede yo preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mí. Si me conocieseis también, a mi padre conocerías, y desde ahora le conocéis, y habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al padre? No crees que yo soy en el padre, y el padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre, que mora en mí, él hace la sopa. Creedme que yo soy en el padre, y el padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto, digo el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al padre. ¿Dónde va Jesús? ¿Dónde está el padre? ¿No es cierto? Y todo lo que pidieres al padre, en mi nombre, lo haré, para que el padre sea glorificado. Vean él, hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos queridos, la primer causa por la cual debemos de santificarlo, es por esto. Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Cuántos saben que así como este lugar, hay un lugar en el cielo, uno para cada uno de nosotros? En el cielo hay casas, y Dios está guardando esa casa para ti. Usted tiene su casa en el cielo, usted tiene que ganarse su casa. ¿Quiere que le dé uno de los versículos que más me gusta? ¿Quiere escucharlo? ¿Está preparado? Día conmigo, muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. Ajá, cuando dicen amén. Muchos son los llamados en el mundo. Por muchas partes del mundo vamos a prevecar, y vamos a iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias de miles, campañas de miles, miles. Ahora la pregunta es, de esos miles y cientos de millones de personas que somos evangélicos hoy, ¿cuánto nos volveremos a ver cuando estemos en el cielo después de esta vida? Porque si usted no entra al cielo, en vano peleó la buena batalla de la fe. Y para entrar al cielo, hay que santificarse. Para entrar al cielo, hay que tener una relación verdadera con Dios. Usted no tiene que venir a la iglesia a cumplir. Ya vine, ya vine una vez por semana, ya estoy. No, no, no. Usted tiene que venir con hambre de Dios. Usted tiene que venir a la casa del Señor, decir, Señor, vengo a llenarme de tu presencia para que cuando salga ese mundo inmundo que está allá afuera, nada pueda tocarme ni ganearme, porque mayor es el que está en mí que aquel que viene contra mí. Cuántos de aplausos le fueron a los que aman. La bendición de Dios. Anote, no hay cosa más linda que la santidad. Diga, anote. La santidad es lo mejor que hay. ¿Cuándo dicen amén? ¿Usted está feliz? Claro que sí. Porque la santidad trae felicidad. Pero el pecado trae maldición. Voy a darle otro de los versículos que más me agrada. Diga, aníbal, la paga del pecado es muerte. toca a tu alma y dice, no te me mueras, hermano. No te me mueras. Porque el pecado te va a matar. El pecado te va a matar. La fe, y después que te bajó la fe, te va a enterrar. Y después que te enterró, te va a echar el infierno. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Sí. No me espere, no me espere. No me espere. Su alma lo más importante. Mueva los brazos. Mueva, mueva. ¿Sabe por qué los mueve? Porque está su alma dentro. Amén. Cuando su alma salga, usted ya no se mueve más. Piecito. Duro. Frío. Sin latido. Sin nada. Morado. Y a los meses se pudre. Porque esto es carne. Y a la exportación. Esto es carne. Y la carne es débil. Pero usted no se tiene que dejar dominar por la carne, como decía la pastora hoy temprano. La carne que dice a las nueve de la mañana. A nosotros no nos domina la carne, nos domina el Espíritu Santo. Nos domina el corazón. Por eso estamos aquí. Por eso usted vino el día, vino el sábado, ayer un culto de seis, siete horas de aburramiento y hoy está otro día aquí. Y que usted no lo domina la carne, usted lo domina el Espíritu Santo. Ustedes saben que en el cielo todos los días hay cultos. Vamos a trabajar. La familia dice que en el cielo continuamente hay ángeles que están adorando continuamente. No para. Cuando se cansan, dicen que sale de ellos y entra otro grupo. Qué lindo va a ser predicar en el cielo, ¿no? Al primero que quiero ver en el cielo, ¿a quién? A Jesús. Dale un abrazo. Bendecirlo, decirle, lo amo con mi alma. Espero haber hecho las cosas bien. Discúlpeme, si le fallé mal. Pero yo soy su hijo y lo amo. Y no lo cambio por nada en este mundo. Ni por nadie. Porque cuando usted se va al pecado, usted está cambiando a Dios por el pecado. Se está yendo con el diablo y está engañando a aquel que le dio todo. Está poniendo triste a aquel que le dio todo. Porque todo lo que usted tiene y yo tengo es gracias a él. Sea mucho, sea poco, todo es gracias a Jesús. Por eso no lo defraude, por eso no haga que él se ponga triste. ¿Cuántos saben que Jesús se pone triste cuando lo defraudan? Él se pone triste, se pone mal. Y voy a decirle otra cosa. Dios todo lo ve. Dios todo lo oye, todo lo escudriña. Usted no crea que solamente en la iglesia lo están viendo. Ahí afuera lo están viendo. En tu habitación lo están viendo. Tu mente está siendo escuchada, oída. Todo se para en la tierra. Sea lo bueno o sea lo malo, va a tener su recompensa aquí y allá. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en esta mañana, antes de seguir, porque vamos a seguir, quiero que tomemos la santa cera. Vamos a tomar la santa cera. Pero escúcheme esto, hermano. Si usted va a salir afuera y va a poner un cigarro, no come la santa cera. Si usted va a salir ahí afuera y va a volver al adulterio, no lo haga. Porque el que come del cuerpo y de la sangre del Señor y lo come ligeramente, trae condenación, no purificación. Pero si usted dice, Señor, hoy voy a comer y voy a beber, pero te prometo que voy a dejar ese pecado. Te prometo que voy a sacar eso que usted ya sabe. Porque cuando usted confiesa su pecado, no es que está diciendo algo nuevo, él ya lo sabe. Cuando dice, amén. Él solamente está viendo que usted se arrepintió. Y el que se humilla ve sus pecados, sus pecados le serán perdonados. Pero el humillarse no es venir ahora a decir o el chavo pedir perdón. Tomaste la santa cena, una semana tuviste bien, la otra semana caíste otra vez. la humillación y la santidad es apartarse del pecado para siempre. Es decir, Dios, te quiero seguir. No solo en esta tierra que es pasajera, sino para toda la eternidad. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús para toda la eternidad? Ponte de pie. Ahora van a servirte los colaboradores la santa cena del Señor. Y después vamos a seguir. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Mi primer santa cena que doy en los estados es esta casa visión para las naciones Pante. Quédate un fuerte aplauso a esta casa donde pida. ¡Amén! Y tú eres mi aliento en mí ¿Cuántos saben que les refirio? Gostaría una adoración suave. No, no de las que usamos ayer hija. Algo así en este estilo. Algo lindo, algo suave. Algo que usen ustedes. Suavecito para la santa cena. Esas chicas están en todos lados. Son ángeles. La familia pastoral los amamos mucho. Vieron nuevos tiempos. ¡Amén! Quiero leerte una palabra primero. Dice el libro de Primera de Corintios 11.23 Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñaron. Que el Señor Jesús la noche que fue enterado tomó pan y que fue y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí cómalo el cuerpo del Señor. Te amamos Señor. Tu presencia. De versículo 25 digo así mismo como también la copa después de haber cenado mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebí en memoria de mí. Beba de la sangre del Señor. cierra tus ojos y habla con Dios habla con Dios y de Dios te pido perdón por mis faltas yo le pido perdón si le he fallado y se me lo ha dado todo Señor. No soy perfecto ayúdeme a perfeccionarme cada día de mi vida. día de mi muerte quiero ganar una morada del reino celestial el día de mi muerte quiero estar con mi familia del cielo Señor. No permita que ni uno de ellos se pierda. No permita que ni uno de ellos termine en el Hades sino que todos estemos juntos por la eternidad. su presencia de Dios está aquí su presencia de Dios permanece alto su presencia está aquí a todas las vidas por el internet recibe la presencia de Dios perdóname Dios hoy es el día que deje que deje y y y y y y y bienvenido señor pasé a tener presencia de Dios y 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 Al principio, cuando entra en el libro de Hebreos por el oído, dice que trae comezón. Pero cuando se pone por obra, dice que da fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Entonces, siempre anote, la verdad me hará libre. La verdad me hará libre a ti y hará libre el que está en frente tuyo. Si usted ve a un hermano que está en pecado, no digo nada. Me lo guardo, me lo callo. No diga, esto que estás haciendo, te va a condenar, vas a terminar el infierno por esto que estás haciendo. Téngale un cachetazo espiritual. Espiritual, ¿eh? Un cachetazo espiritual, pero con la palabra. Decirle, no está bien lo que estás haciendo. Se entiende que lo que estás haciendo te va a robar todo. Se entiende que lo que estás haciendo te va a alejar de la presencia de Dios. Pero usted tiene que ser la herramienta para santificar al otro. La Biblia dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya a llevar la palabra? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. ¿Cuántos saben que el Evangelio trae paz? Al salir de aquí vamos a salir hechos una pluma. ¿Cuántos se van sintiendo mejor? Que las cargas se van yendo, se va. Que su suegra vino a su casa. Se van las cargas, se van. Con cariño a todas las personas. Se van, ¿por qué? Porque entra el Espíritu Santo. Pero, quiero pasar a la tercera parte de esta enseñanza. ¿Están preparados? Ahora voy a enseñarles por qué algunos están bendecidos y otros no. Y por qué algunos van a ser salvos y otros no. ¿Está listo? Ahora su Biblia en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 10, versículo 38. San Lucas capítulo 10, versículo 38. Y voy a hablar de dos mujeres que se encontraron con Jesús. Vamos a estudiar sobre dos mujeres que se encontraron con el Señor. Y vamos a ver cómo lo recibió uno y cómo lo recibió la otra. Vamos a ver cómo estaba una y cómo estaba la otra. Y esto no es solo para las mujeres, sino para todos. Esta enseñanza es para todos. San Lucas 10, versículo 38. Vamos a estudiar a Marta y a María. Leemos, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. La cual, sentándose a los pies de Jesús. Vía conmigo. Oía su palabra. En el 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Pero diga conmigo, pero solo una cosa. Es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no le será quitada. ¿No dicen amén? ¿Cómo está sol? ¿Qué espíritu tiene sol? ¿El de Marta o el de María? ¿El de Marta que vivía pensando en los hijos? ¿Vivía pensando en el marido que se habrá pegado antes que llegó el Señor? ¿Vivía pensando en lo que hay que pagar? ¿Vivía pensando en lo que hay afuera? ¿En el carro? ¿En la casa? El problema de muchos es que tienen sus médicas ocupadas con el mundo y no con el Dios que creó este mundo. Todo el día apanado, 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 acá, ya, ya, ya. Y Dios, así no lo hay, no lo hay, no hay tiempo. Ah, no hay tiempo. No hay tiempo para el número uno. No hay tiempo para el que te dio todo. Perderás todo, Marta. Te quedarás sin nada. Perderás la familia, perderás el marido, perderás el trabajo, perderás la casa, perderás el auto. Por tu propio afán. Por tu afán de no poner a Dios en primer lugar. Todos los días te vuelves loca, todos los días te vuelves loco pensando en las cosas allá afuera. Esas cosas son pasajeras, hermano. Hoy estamos y mañana no estamos más. Hoy vivimos, mañana no vivimos más. De que había un hombre rico que había hecho tanto, pero tanto dinero. Tenía, pero dinero y llenó su granero de dinero. Y un día, que fue a trabajar toda su vida, le habló a su alma, a su propia alma. Miró los graneros llenos de dinero y le dijo, oh alma mía, regocíjate. ¿Por qué? Porque tanto dinero tenemos que ahora lo vamos a disfrutar. Así, digo, Dios. ¿Quién se apareció ese día? Jesús. Dijo, necio. Diego, me digo, necio. ¿Cómo le llamó el Señor? Necio. Es una persona necia. Una persona que piensa para sí y no piensa para Dios. Es una persona necia. Una persona sin entendimiento. Y le hablo a todo lo más rico de los Estados Unidos. Lo está buscando a Dios. Que usted, su respeto es no. Usted es un necio, hermano. No lo digo yo. Lo dice Jesús. Yo también se lo estoy dando este tiempo. Y se lo voy a decir. Porque es por su bien. Necio. Money, 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 money. Y Dios. Muy sabiduroso. ¿Y sabe por qué a muchos no les llega el money? Porque están corriendo atrás del mundo. ¿Dónde hay money? ¿Dónde hay money? Peca, palacio. Dile un fuerte aplauso a mi compañera. Y a mostrarle algo. Porque va a ser el billete de $100. Washington, ¿verdad? Benjamin Franklin. Washington, ¿cuál es de 20? ¿Qué bueno? Oh, estamos malditos. Bueno, eso es porque no estoy detrás del dólar. Ni lo conozco. Pero cuando yo era joven, yo iba atrás de... Él es Benjamin Franklin. Él decía. Yo lo veía, Benjamin. Iba atrás de él. Vos caminas, Benjamin. 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 Venía a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos, Benjamin. Y venía mi esposa. Vamos, vamos allá. No, no, no. Benjamin. 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 Y nunca lo llegaban a alcanzar. Y si me agarraba capaz un pedacito de Benjamin. Benjamin. Se fumaba como agua entre los dedos. Porque yo estaba afanado por Benjamin Franklin. Afanado. Y lo admito. Pero un día, abrí mi corazón a Dios. Me predicaron. Y saqué a Benjamin Franklin de mi corazón. Lo saqué. O sea, no puedo seguir así. Y me puse a buscar al Espíritu Santo. Le di la espalda, Benjamin. No, no. Quédese ahí. Venga, pastor. Póngase acá. El pastor es el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Necesito, Espíritu Santo. Necesito que entres en mi vida, en mi corazón. Y el Espíritu Santo me dijo, sigue. Sigue. Él se vuelve. Y me agarré de él. Y me fui con el Espíritu Santo. Pero espere que le voy a enseñar algo más. Cuando Benjamin. Dijo. Ya no me sigue. Ya no me sigue. ¿Por qué? No corres más atrás mío. No corres más. ¿Qué pasa? Se dio vuelta a la historia. Cuando yo seguí el Espíritu Santo. Ven, Benjamin. Pon tu mano en mi espalda. Benjamin nos empezó a seguir a nosotros. ¿Cuántos pasados fueron que los pasaron con el primero? ¡Adiós! ¡Aleluya! Y así va a ser en su vida. ¡Aleluya! Cuando usted busque a Dios. Franklin nos va a buscar a ti. ¡Aleluya! Se lo digo por experiencia profesa. Y Dios nos ha dado todos los pasos. Todos y muchos pasos. Hoy tenemos una iglesia que vale alrededor de dos millones de dólares en alguien mismo. Y me la dio él. Yo no hice nada. Él. A mi familia, a nuestros hijos espirituales. Tenemos más de cien familias trabajando en la iglesia. Son más de cien familias trabajando solamente. Porque yo dejé de buscar a Benjamin. Y fui a buscar a Dios. Amén. Quiero terminar en esta mañana con esto. Necesito dos mujeres. Dos. Dos. A ver, ¿quiénes son las voluntades? Venga. Una. Dos. Venga. Ahí está. Hermana de la iglesia. De una fuerza, hermana de la iglesia, que nos ha bendecido tanto. ¿Qué es su nombre? Claudia. Bueno, Claudia. Hoy a usted le va a tocar, pero se toca mal, porque Quisota va a ser Marta. Y mi hermana va a ser María. Y quien le habla va a ser de Jesús, porque soy el dueño de la película. ¿Cuándo le digo? 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 Dice que estaban trabajando. Ustedes trabajen en su casa. Trabajen. Estaban las dos trabajando las hermanas. María. María. Más. Más que limpia. Más limpia. Y una brava y la otra dos. Ustedes doy. Oh, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor. Gracias, Señor, por darme esta fuerza, Señor, para que quede adelante. Y seguí a trabajar. Y María. Resongada. Diga, y mi marido que no viene. Y mi marido que no viene. Y yo limpieza, sucio otra vez. Oh, my God. ¿Quién me ayuda? Nadie me ayuda. Ya no voy a ir a la iglesia. Estoy limpiando y limpiando. Oh, yo no tengo tiempo. Estoy cansada. Estoy cansada. Mañana voy a la iglesia. Mañana no. Porque tengo que tener limpia este día. Porque si no, no puedo estar tranquila en mi casa. Porque tiene que estar limpia. Y sabe bien, ¿eh? Tenga una pausa, Juan. Dice que Jesús pasaba por aquí y saldera. ¿No? Yo soy Jesús. Pasaba por aquí y saldera. ¿No saben que Jesús donde iba, iba con un propósito, hermano? Venga, venga. Y ahí vino. Venga, María. Venga, abrí la puerta. Venga, María. Madre de eso, venga. Pero ya no estaba conmigo. No me lo voy a ir a la bendición. Venga, María. Y abrió la puerta y lo vio el Señor. Venga, abrió la puerta y lo vio el Señor. Venga, abrió la puerta y lo vio el Señor. Venga, abrió la puerta. Venga, María. Venga, abrió la puerta. Venga, abrió la puerta. Jesús ya las conocía. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque ella era la hermana de Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que resucitó. ¿Cuánto dicen amén? Y Jesús le dijo, ando por aquí. María, vine a comer algo. Descansado con los discípulos. ¿No está su hermano? Está allá atrás. Llámela. Marta, Marta. Marta, ha llegado. Ha llegado. ¿Cómo anda Marta? Señor, ¿por qué tú me vas a quitar la ayuda? Ella es mi ayuda. ¿Por qué me está diciendo que te sirva si ella me está ayudando a mí? Empezó con todo, ¿eh? ¡Mobre Jesús! ¡Mobre Jesús! Y se sentó. Traemos una silla. Una silla, traeme Jorge. Traemos una silla. Y esta es la enseñanza que le quiero. El Señor se sentó. Gracias, María. Y hablaba a los que estaban en la casa, los discípulos. Dice que María escuchaba atentamente. Y Jesús le daba palabra a la bendecida. María, ¿cómo me has recibido también? Todos estos días campan bien. Le agradezco muchísimo a usted. La comida de ayer peruana. Un espectáculo. Todo para ti, Señor. No es nada todo lo que he hecho para ti. Porque tú eres ya un padre. Muchas gracias. Méntalo, hermana. María. Marta. Ya no se confundieron. Marta. Ya son tantas Martas, María. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene a escuchar la palabra? Porque ya he terminado de limpiar la casa, Señor. Está sucia mi casa. Ya la limpié y está igual. Y tengo que terminarla. Porque me encanta tenerla limpia. Dime, ¿qué necesitas? ¿Tienes algo para mí? Y no al pobre el Señor. Le dijo Marta, Marta. Siempre afanada. Siempre afanada. Tanto problema la vida en mí. Pagar los impuestos. El presidente Donald Trump. Y aquí Dios nos deja no enseñar. María estaba desesperada por el Señor. ¿Sabe por qué? Usted levante, sí. Levante, sí. Ah, yo le ayudo. Vente. Dice que... Decía, le traen un poco de comida peruana. ¿Le traigo un poquito de comida peruana? Claro que sí, hija, trae. ¿Qué traía? Ahí está. Venga, ahí nomás. Jesús comía. ¿Cuánto era que él comía, hermano? Levanta la mano. Claro que sí. Dice Dios, en forma de hombre. Después iba otra vez. ¿Le traigo jugo? ¿Le traigo fríquitos? Claro, hija, gracias. Y ese sería limpiando. Usted sería limpiando. ¿Quiere tortilla? ¿Quiere tortillito? Bueno, me dijeron, sí. Iba y venía. Iba y venía. Iba y venía. ¿Por qué? Porque ella decía, vía conmigo, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente honrarlo, bendecirlo. Por tanto que Jesús a él me diga. Hermano, sea agradecido con Dios. Nunca lo que hagamos por él va a alcanzar lo que él hizo por nosotros. Amén. Por eso de esta mañana, saca, Marta, todo aquello que te apana y toma el corazón de María para que estemos bendecidos en la tierra y el día de la muerte seamos bendecidos en el cielo. Déjenme aplausos al Señor. ¿Cuántas Marías hay aquí? Amén. No se confunden. Se envía conmigo. Amén. María, la que se abría, la que estaba firme. Cuando usted se ponga firme con Dios, todo va a cambiar. ¿Está dispuesto a tener ese corazón? Amén. ¿Está preparado? Amén. Póngase de pie esta mañana. Yo quiero que abrace a su familia. Abraza, abraza. Abraza. Exactamente. Abráces. Y cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Sube el volumen en mi cabeza. Es lo mismo que estoy. Saca. Todo aquello que lo que te percunda. Hoy no hay liberación. Hoy es una mañana que está lleno de Dios. Una mañana de que el Espíritu Santo te viniste. Una mañana de que el Espíritu Santo se goce. Dios. La verdad es que el Espíritu Santo te va a dar. Así como pasa. Siempre vivía en mi corazón en las cosas del mundo. Y cuando venías. A veces. No te respondía. Cuando me llamabas. Estaba preocupado en mi cosa. Y usted siempre esperando. Perdóneme si no. Porque somos inmerecedores. De todo lo que ha hecho por nosotros. Somos inmerecedores. De la verdad es que estamos. de la verdad. No me lo voy a olvidar. 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 De todo lo que ha hecho por nosotros. Y Dios. Dice. Lléname deEL amor. Para que mi alma se mantenga limpia. Gracias por lo que tengo y por lo que no tengo, Señor. Gracias por todo. Porque no era nada y todavía no lo soy. Que solo somos gracias aquí, Señor. Jamás se ve desagravecido. Jamás me lo se ve de ese día. No tenía más ganas de vivir, Señor. Y usted, cuando todos me dieron vuelta a la cara, usted me dijo, hijo, yo te amo. Porque nadie crea. Me refiero de los dientes y de mis manos. Acá yo te quiero en los nombres de mis manos. ¿Te acuerdas de a quién te conocías? ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? ¿Qué? ¿Qué? Decide algo. El amor nunca se acaba. El amor es para siempre. Pero el amor de Jesús. Sobre todas las cosas. El amor de Jesús es todo en esta vida. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Con la razón. Con la razón. Acuérdate cuando sané esa niña. Acuérdate cuando... Ese familar o sané. Se creía que moría. Yo estuve ahí. Cuando necesitabas ese milagro, yo estuve ahí. Cuando creías que nadie se acordaba de ti, yo soy Jesús. Aunque padre o madre te vejales, yo jamás te dejo. Pronto se vuelva. Pronto se vuelve el Señor. Cuídate, hijo. Cuídate, hija. Purificate. Guárdate de este mundo podrido. Cuídate. Cuídate del diablo. Víjame primero a mí. Víjame primero a mí. Marta, Marta, falada. ¿Qué te está pasando? Porque yo no escucho de esa oración. Porque yo no te escucho sorrir como antes. Orar como antes. Que no sea la verás, bella. Sí, la verás. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, María. Busca el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás vendrá por ahí. Y yo. Sana corazón. Sana corazón. Yo quiero que vengas aquí adelante. Yo quiero que ore por mi familia. Yo quiero que ore por mi... sagen.